Pensaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Quieres ser mi vida, ansiedad, angustia, desesperación Toda mi vida estaría mirando Estaría cuidando, como pido mi vida, quedaría vivo contigo Y la guerra de mi vida, ay, siempre le faltan las cosas que todo me necesita Ay, siempre le faltan las cosas que todo me necesita Como pido mi vida estaría contigo, sentir que vida no tiene sentido Como pido mi vida estaría contigo, eres mi vida, eres mi trinco, ser mío Ay, siempre le faltan las cosas que todo me necesita Ay, siempre le faltan las cosas que todo me necesita Ay, siempre le faltan las cosas que todo me necesita Ay, siempre le faltan las cosas que todo me necesita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!